Le entrego un saludo muy especial, soy Delson Dani Morales. Hoy quiero decirle, reciba el mejor regalo. Una encuesta de 5.000 hogares realizada en el año 2003 en Estados Unidos por el Centro de Investigación del Consumidor de la Junta de Conferencias mostró que los consumidores pensaban gastar más en la Navidad de ese año que en el año anterior, a pesar de las dificultades económicas. Un tercio de las familias encuestadas pensaba gastar 500 dólares o más en regalos en el año 2003. Nadie sabe exactamente cómo sucedió, pero en los Estados Unidos, la Navidad es más una cuestión de dinero que de fe en el Salvador del mundo. Dar regalos es en verdad una parte importante de la celebración de la Navidad. Después de todo, nuestros presentes a los demás y a Dios no se recuerdan su gran regalo al darnos a su Hijo Jesucristo. Pero es fácil dejar que las cosas materiales oscurezcan el regalo mayor, pensando más en lo que queremos que en Aquel a quien más necesitamos y que el dinero reemplace el servicio hacia los demás. ¿Por qué no comenzamos esta temporada de Navidad, ya sea a solas, en familia o con amigos, reenfocándonos en la razón de la Navidad? Dele a Cristo el único regalo que Él quiere de veras, este año y todos los demás, el regalo de un corazón que le ama. Los magos de oriente, cuando Jesús nació, lo adoraron. Esto dice la Biblia en Mateo 2.11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hoy, ya no adoramos a un niño en un pesebre, sino a Cristo, que se hizo hombre, fue a la cruz, venció la muerte, el poder del pecado, y a Satanás. Jesús no es un niño, no está muerto en la cruz, sino es el Dios eterno, el único en quien usted y yo alcanzamos perdón. Todos los regalos del mundo no significan nada sin la presencia de Cristo. Reciba en Jesús el regalo de la salvación, que lo libra de la condenación eterna. Hasta la próxima. ¡Gracias!